Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar algunas cositas para haceros en los festivales que ahora son tantos en este verano Así que vamos a comenzar Antes de empezar, explicaros que obviamente no tenéis por qué haceros un look así tal cual Os voy a enseñar pues como aplicaros esta parte así, como aplicamos las piedrecitas y cositas así Para que o combinéis o os hagáis lo que os guste más, así que vamos a empezar Bueno pues vamos a empezar a aclarar que solo llevo corrector, no llevo nada más y fijador para las cejas Así que ahora sí que vamos a empezar Y voy a usar una de estas sombritas que son súper súper neón y creo que están bastante guay para esto Y me voy a ir a la rosa y con una brocha bastante suelta voy a intentar coger lo menos posible Y lo voy a empezar a aplicar en esta parte interior Como es un pigmento suelto se nos puede ir la mano enseguida, entonces hay que hacerlo con precaución Pues ya estaría aplicado lo divertido de estos looks es que al final puedes usar los colores que quieras Porque cualquier color queda bien, es súper diferente y súper guay para estos eventos Entonces cualquiera queda guay Como me veo es un poquito apagado voy a ir con un iluminador y voy a cogerlo con una brochita Y quiero ponerlo en el ojo para iluminar un poco la zona porque creo, considero que se queda bastante apagado Y como aquí queremos brillo pues tampoco viene mal el brillo Como os he dicho vamos a hacerlo escalonado Entonces pues este ya sería un look, podríamos aplicarle en los labios ya un gloss, un pintar el que queramos Pestañas, es decir la máscara de pestañas y listo ya nos podríamos ir así Ahora lo que os voy a ir a enseñar es, bueno pues otro pasito que igual podéis añadirlo a esto o no O hacerlo individual, como queráis Y nos vamos a ir a esta paleta que es de glitter Y esta en particular son cremitas Pero hay de glitter que son por ejemplo estas que no son tan cremas, son más bien sombras Al final el maquillaje es divertirse y para los festivales hay que divertirse todavía más No quiero ponerle rosa porque creo que sería demasiado Pero creo que este tono, este de aquí es un plateado Tiene unos destellos así medio raros Así que yo creo que estaría guay este Y lo voy a aplicar aquí en esta parte Que eso nos ha quedado como vacía Como veis cambia un montón el ojo otra vez Y lo mismo Terminamos el maquillaje y listo Esto la verdad puede ir bastante escalonado a lo que tú te gusta y te atreves Ahora voy a irme con este rubor que da bastante pigmento y con brocha Y lo voy a aplicar puntitos muy pequeños Y si veo que me hace falta más pues vuelvo a aplicar Y esto lo voy a aplicar aquí como una C Le voy a dar más intensidad Esto se está llevando un montón este año Incluso de normal También lo personal no me hace mucha gracia porque lo veo demasiado cargado Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera Ahora voy a irme con colorete en polvo Este que pigmenta bastante Y lo voy a pasar por encima Obviamente lo voy a ir difuminando Porque se ha quedado ahí un parche que no quiero Es que yo esto a mí esto personalmente me gusta Pero para que veáis una idea ¿no? Para iluminar un poco la zona voy a aplicar iluminador Porque al final Se ve demasiado rojo Y en esta parte porque bueno Me lo vea la piel jugosita Máscara de pestañas Ahora voy a ponerme piedrecitas testas Que esto lo podéis encontrar en cualquier bazar Y voy a aplicarlas por aquí Esto pues lo podéis realizar solo en un lateral Los dos dependiendo pues el pelo Como os apetezca ir o no ir Y luego también pues las cantidades Podéis poneros solo uno aquí Podéis poneros tres por ejemplo Haciendo como un C Eso ya va a gustos Yo pues esta vez me lo he aplicado así En este lado Porque es ahora mismo el que yo he cogido Porque este va suelto Y se queda en esta parte Para que veáis que podéis hacerlo de muchísimas maneras Creo que en los labios la mejor opción Es poner un pintalabios Obviamente que no vaya con el look Pero un pintalabios que no sea excesivamente seco Que no nos resequen los labios Un pintalabios que notemos que llevamos cómodo Que no nos molesta Yo en mi caso voy a aplicar este gloss Que es bastante sencillo Porque quiero darle un poco de brillo Y tengo ya pues mucho En esta parte Entonces pues le doy ese colorcillo Brillito y tal Pero no le doy un exceso Porque aquí ya voy muy rosa y muy cargada Obviamente esta es mi opción Pero si por ejemplo yo he visto los brillos Pues podéis poneros un pintalabios bastante potente Porque no va a llamar tanto la atención Y bueno chicas hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribidos a mis redes sociales Y activad la campanita Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapac Y que aquí todos los domingos A partir de 16.30 Adiós